Laura, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. Para el día de hoy tenemos una denuncia con el tema de la inseguridad en el municipio de San José del Guaviare. Hablamos con una madre familia donde denuncia que a su hija, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, la siguieron en un trayecto de seis cuadras y en una zona muy oscura los tipos la abordaron y se le llevaron el teléfono. Por eso hablamos con ella y nos comentó esta denuncia. Mi caso va a ser el siguiente. El día martes en la noche se desplazaba mi hija del centro al barrio Modelo por la carrera 18. Llegando a los millares antiguos de Chelo, por ahí hay unas lámparas oscuras. Cuando dos tipos la poseían detrás, como a seis cuadras, detrás de ella, detrás de ella, ella en ningún momento se imaginó que era que los tipos la iban a atracar. Cuando llegó a la oscuridad, los tipos se la adelantaron, le hicieron el pare, mi hija paró. Los tipos le dijeron, me entrega lo que cargue en ese bolso. Pues ella no cargaba sino absolutamente el celular. Los tipos le cogieron el celular, le dijeron, tiene más pertenencias. Mi hija, no, no tengo más. Entonces, los tipos listos. Pues si ella se hubiera rechazado a no entregarles el celular, ¿qué van a hacer? La van a apuñalear porque ellos cargan cuchillo y todos intimidando a las víctimas. Mi hija quisiera entregarle el celular, los tipos emprendieron la huida para el lado de Caldoparado. Pues yo hago este llamado, ¿por qué? Porque los tipos están viendo los sitios oscuros para atracar a la gente, para intimidarnos. Como hacer el llamado en el Guaviare, que esté más pendiente de las lamparillas, de las quemas de las lamparillas, porque para eso pagamos alumbrado público. También el caso de la policía, uno llama 3, 4, 5 veces a la policía, la policía en ningún momento responde. Se va uno de acá, yo trabajo aquí en el barrio del centro, salgo siempre 12, 1 de la mañana al lugar de mi residencia. Hago mi recorrido, a esas horas no sé qué es, encontrase una patrulla a la policía, un carro a la policía, por ahí que de pronto esté mirando la seguridad de las personas que trabajamos en las horas nocturnas. Pues yo hago este llamado, no porque sea mi hija, sino porque ya vemos muchísimos casos que escuchamos de personas que hacen los raponeos de la muchacha que atracaron por allí, por la avenida de La Paz, por los robos que hacen a mano armada en las horas del día, que llegan tipos con un cuchillo, bueno, me entrega la venta del diario, me entrega el celular, me entrega sus pertenencias, y si uno no les entrega, pues de lógico que uno es el perdido, porque lo resultan es linchando a uno, chuzándolo o quitándole la vida. Entonces yo hago el llamado a todas las autoridades a que nos brinden más protección, porque sinceramente eso nos tenían acorralados nosotros que trabajamos en las horas de la noche. El día que ocurrió el hurto a su hija, ¿la policía llegó? No señor, no llegó. Nosotros tuvimos que venir a las 2 de la mañana, esperamos que llegara, tuvimos que llegar a las 2 de la mañana.